Oye, claro que sí, saludos para la gente de Barrios Altos, los críos netos Oye, sí, para la gente del ritmo, la gente de Gaia también Y a ti te dicen mentiroso, a ti te dicen puntero, te gritan el llambinero Sí, mi frisco, mi frisco, mi frisco, a ti te dicen mentiroso A ti te dicen que es puntero, te dicen que ya me quiero A ti te dicen mentiroso, te dicen que es puntero a ti te dicen mentiroso, a ti te dicen mentiroso und chico me lo y Y entes ya me quiero Anda con la pierna rota, no es pizarro ni palpa. Y cajo los guerreros, él es el gabinero. Anda con la pierna rota, no es pizarro ni palpa. Y cajo los guerreros, él es el gabinero. Anda con la pierna rota. Él es el gabinero, anda con la pierna rota. Él es el gabinero, anda con la pierna rota. Él es el gabinero, anda con la pierna rota. No es pizarro ni palpa ni palpa. Ni palpa los guerreros, él es el gabinero. Anda con la pierna rota. Oye, ¿sabes qué, mamá? Esto está claro ya. Déjame que a veces que te paras mintiendo y vente conmigo pa' tumbarlo. Solo tumba todo tu pollo, entonces. Tú pa' la casa, mami. Tú pa' la casa, mami. Repíteme, seguro que la vamos a tumbar. Vamos a tumbar, mamá. Tú pa' la casa, mami. Tú pa' la casa, mami. Tú pa' la casa, mami. Toma la casa mami, Toma la casa mami Toma la casa mami, Toma la casa mami Toma la casa mami, Toma la casa mami 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 Hola, tú, machu. Hola, tú, pollo. Vamos a ver. Este me ha ido mi pollo. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Toma la... Toma la casa, mami. Oye, claro que sí. Este es un estreno ya me quiero para todos ustedes. 2015.